...el Victoria con su tradicional uniforme en franjas verticales, azules y blancas. Frente al Vida, que juega con calzoneta roja, ataca el Victoria. Aquí viene el primer gol del partido. Mitchell Brown anticipa la defensa para marcar su séptimo gol del campeonato. Vemos la repetición del gol. En esta edición de Froilán-Guanlún, de golpe de cabeza, Mitchell Brown ponía uno por cero adelante al Victoria. Atención a esta jugada. Viene el segundo gol del equipo Victoria. El portero no puede detener la pelota y aparece Héctor Latanqueta Flores. Se quita la camisa, eso le cuesta un cartón amarillo por desnudarse en público. Miren, Tanqueta Flores, marca el 2 a 0. Usted puede hacer sus necesidades en público, pero no quitarse la camisa en un estadio. Atención porque el Vida descuenta con este lanzamiento libre de Dickmar Hernández. Dickmar Hernández, de tiro libre, ponía el 2 a 1 ante 4.049 aficionados que pagaron 234.000 lempiras. Y ahora el héroe de la noche, Carlos Oliva, marca el primero de sus tres goles para el Vida. Y ponía el empate 2 a 2 con el que se fueron al descanso. De nuevo, el gol del empate del Vida, obra de Carlos Oliva. El que marcó un gol en el Mundial de Nigeria contra España. Carlos Oliva. Vamos al segundo tiempo ahora. Clásico seiveño. 10 minutos. Tatín Morán. Ponía el 3 a 2 a favor del Victoria. Carlos Morán. Repetición del lanzamiento de zurda de Tatín Morán. Para vencer al portero Héctor Medina. Y el Victoria va a marcar un cuarto gol con este frentazo de Michel Brown. Su octavo gol del campeonato. Michel Brown. Este hombre no dio gol en Motagua, pero en Victoria es el máximo artillero. Repetición del cuarto gol. 4 por 2 ganaba el Victoria. Aparecerá el goleador de la noche para estrechar cartones. Despeja la defensa y desde atrás el remate. Pero aparece el oportunismo de Carlos Oliva para marcar el 4 a 3. Vea la repetición. El portero salva la primera. La pelota pega en el tubo y ahí estaba Carlos Oliva para estrechar cartones. 4 por 3 el marcador. Carlos Oliva marca el tercer gol personal y empata el partido. Estaban 4 a 4 gracias a este gol de Carlos Oliva que hizo 3 para el Vida pero su equipo perdió. Sin embargo, el Victoria marcaría el gol del triunfo en esta jugada. El Cuervo Maradiaga. Jugada individual. Elude a la defensa y vence al portero Héctor Medina. Ronald, el Cuervo Maradiaga, le dio el triunfo al Victoria. 5 a 4 partidazo en el Estadio Municipal de la Ceiba. El Victoria ganó al Vida en un estupendo partido de 9 goles ayer en la Ceiba. Victoria llegó ayer a 29. Y están ambos clasificados en forma automática independiente de los resultados de hoy y de los próximos partidos. Ya Olimpia y Victoria están seguros en la cuadrangular final. ¡Gracias! ¡Gracias!